Juntarse con la win de Matthew también, ¿no? Como para conseguir esos kills. Thunder Predator tiene que pelear muy rápido, ¿no? Porque tienen 30 segundos nomás, porque eso es lo que dura el ulti y les den, ¿no? En cambio... Sin embargo, se valora la innovación, creo. ¿Tienen favoritos? ¿Tienen favoritos? A ver, Predix. Tiene que jugar y Aerocopter support. Cuidado que la parte inferior. También hay un poquito de fiesta encima de Sacred. Cuidado, el bloque es bueno. Pandavu llega con el stun inmediatamente en la telecredita del Rupert. Generando un huevo por el cual puede intentar escapar. Sacred, ¿eh? Los cooldowns son un poquito elevados encima del Brewmaster. Le da duras penas para el... Sin el Brewmaster First Club. Le pertenece a Pandavu ya no solo para el equipo de Thunder. Sí, cuidado ahora que también lo van a matar al Rubik. Michael intenta escapar. Y Affliction, que es Axel, comienza a utilizar el Rocket Barrage para atacar a este Batrider. De nuevo Sumnus. Cuidado. Hacia atrás. Bien ahí el Fleming Lasso y se va a morir este Gyarocopter. Mucho daño sobre el support. Muy buena por parte de Dark Mago. Estarían a intentarlo meter al remate en realidad alcanzar. Iván Solo de Standard, que importante. Sven mantiene la presión de la línea de medio. Para acá, cuidado. El salto de palo termina poniendo el freno. Es bastante resistente. Les ven, pero el kill llega a ejercerse. Y con esto, el segundo para el equipo de Infam. Aunque la fiesta sigue. Robash! Conecta encima de dos. Ya, Sean Cores Max es el que en Spring. Para Dark Mago del y no más. Oscar termina siendo el artífice del siguiente kill. Y ahora, Alon en el siguiente en la lista. Tiene un minuto para el Shadow Dance. Cuarte algo. O no es un support con vitalismo de escape. Con una habilidad que destina realmente. Mientras tanto, Tidehunter sube a Terrarna elevada. A pesar de no tener el Ravage, ponemos en hack la posición de Alon. El Flame Break conecta. Uy, la purga lo pone en terreno bajo. Lo cual le permite traje algo de vida. Un tremendo power shot de la mano de Matthew. Pero eso está maximizado. Claro, sí. Cuatro puntos. Es asegurar y no malograrlo. Por ahora aquí, en la parte de abajo, lo pueden matar a Fatebol. Wayne Shackle del Gotito. Flaming Lazo. Y adiós. ¡Failers Boy! Muere a manos de Dark Mago. No lo dejan farmear a Lumiere. Y ahí está. Cuidado que también le puede costar la vida a Matthew. Matthew hacia atrás. Y ahí está también Fatebol utilizado por parte de Michael. El Pounce de Sumun. Y adiós. Se muere el Gotito. Y le da la racha de tres kills. Pacas, Pacas, Pacas. Pounce. ¡Eh, eh, eh, eh! Uy, justo el Humming Missile. Y lo van a matar a Pacas. Se muere, Pacas, justamente a manos de Michael. No llegaba el apoyo para este Sven. Y Panda también puede ser la víctima. Y ahí está. Telequinesis hacia atrás. Pounce de nuevo. Y otro kill más. ¡Sí! Alon se lleva el kill. Y ya son seis esencias permanentes. Va a haber una pelea en la parte. ¡Mitcheca Lumiere! Y apenas atrapa Dark Mago. Vamos a ver por ahora. Matthew molestando con un Shackle. ¡Oh, de nuevo Lumiere golpeando! Dark Mago sobrevivir. Sí o no. Fatebol también utilizado. El misil, el misil. ¡El Robash por parte de Oscar! Sobre cuatro héroes. Al final, Shackle del Gotito. Para atrapar al Fageless Boy. Y ahora también Alon. Otro golpe más. Matthew se va a morir dentro de poco. Power Shot sin poder hacer mucho. Y ahora Dark Mago se escapa, se escapa, se escapa. ¡No me la conté, loco! ¡Kering Spree para Alon! Tres bajas por parte de Thunder Predator. Y mira, ahí está. Bueno, al menos es un Gyrocopter que va a morir, no el resto del equipo. Adiós, Bigote se muere. A manos del amigo Matthew. 10 a 9 el marcador. Espera. Y hay visión de los chicos de Thunder Predator aquí, eh. Cuidado por ahora, Sacred. Sacred cancele el martillo Meteoro. Stormhammer por parte de Pacas, que está con el Ghost Strange todavía encima. Matthew intenta escapar de las manos de Alon. Y ahora el logre también, eh. De nuevo, Sacred que pelea. Obligan a Pacas a utilizar la BKB. Lo mandas a volar también a este pobre Ty Hunter con el ciclón. Hacia atrás, muere el Slarca a manos de Darmago. Y ahora se va a morir, creo. Sacred, Sacred intenta escapar. ¿Cuál es? Este es, dice Stormhammer. Activa la Madness y adiós. Bueno, y vamos a ver Thunder que si se abalanzan en contra del Gyro, se van a tragar una Crono de A gratis. Pero bastante osada jugada del equipo de Thunder por lo mismo que menciona Choco. En la parte inferior encontramos la Crono. Prendemos la BKB, Darmago. Le da la vuelta al intento de ganar. Inmediatamente Sneed viene para poner a asegurar el remate y una jugada muy osada de Mendoza, que no termina siendo muy fructífera, que digamos y habilitamos el follow-up del resto del equipo de Thunder para tomar la siguiente víctima. Se nos muere el Brewmaster, dos coros abajo hacen imposible que Thunder pueda seguir peleando. Tremendo Shackle de la mano del Máquipo de Segura. Tres, por nada, limpio y sin intercambio. Thunder, Predator gana la pelea dentro del mid-game, asegurará el primer Roshan y la supremacía durante los siguientes cinco minutos de juego. Sí, justamente estaba viendo la pelea entre Darmago y este Fails. S-Boy, S-Boy utiliza bien la Crono, pero lo que le falta es daño. No lo puedes matar. Simplemente ahí Darmago coge el Fleming Lazor, tiene ahí el Firefly y lo mata tranquilo, sin ninguna complicación. Llegaba el S-BEN para rematar, claro está, ¿no? Pero muy buena, muy buena ahí de Darmago siendo paciente. Lo que le faltó al Boy simplemente fue daño. No lo pudo matar tranquilo a Bad Rider y le cuesta muy caro. Le cuesta la vida y justamente por eso también pierden el Roshan. Es que también pudo haber prendido la BKB post-Crono. No tenía, no tenía. Ah, claro, claro, el daño mágico ahí, ¿no? Sí, igual llegaba el S-BEN para pelear, pero bueno, ahí le faltó nada más la BKB. Cuidado que en la parte del Mindo faltan las ganas para poder matar aquí a Sacred, de Wayne Shackle de Matthew. Adiós. Oscar se termina llevando el kill 17, ahí es el marcador. El S-LAR tiene que escapar rápido. Vamos a ver, o van a seguir peleando con Affliction. Axel en problemas, comiéndose todo el daño de ese Bad Rider. Vamos a ver por ahora. Adiós. Se muere entonces ahí el amigo Axel y también se muere el S-LAR. ¡Oh, my God! Uno por uno al matadero, Wimpe. ¿Sabe Dios qué hacía ahí el S-LAR? Que no, imagino que intentó ir a matar a la Windranger. Obviamente no va a ser tan sencillo. Tiene el Forstuff, el Windrun y todo lo que tú quieras. Y hablando de la Windranger, justo iba a decir eso, se siente el desequilibrio que está generando el héroe. O sea, Matthew con la Windranger. Está encontrando muy buenas aperturas, solamente con el Shackle, da el GO y nada más. Y como te mencioné hace un rato, al no tener Burst, el equipo de Infamous Gaming, no tienen cómo volarse rápido a la Windranger, no tienen cómo volarse rápido a los suports. No hay problema. Yo justamente me sorprende que Alon haya regresado para querer matar a la Windranger, porque después de ese primer intento, se estuvo retirando. Dije, ah, bueno, va a tepear. Luego matan a Axel y luego muere Alon. Y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no tepeó? Al menos pudo haber escapado, no, pero le cuesta caro. Cinco contra uno. Ahora a ver si este smoke del equipo de Infamous se transforma en algo que ya se ha disipado, pero encuentra a varios seres del equipo de Thunder justo en la jungla de Dyer. Hay un war bien colocado, hay visión encima de Sacred. Stormhammer conecta, cuidado, silencio, hacemos cadena de stun. Lo van a terminar matando. La que no termina llegando, pero solamente para matar a un support. Pero matan al ogro, al menos el femenazo termina, pero termina forzando la sobre extensión del resto del equipo de Infamous Gaming. Lumiere en aprietos, busca el salto. De igual manera, no le van a soltar la presión a Stormhammer. El salto de la daga de la mano de Lesbeth. Y el gas de Oscar le permiten un cuatro por un intercambio. Y esto, mis amigos, al parecer suena de la siguiente manera. No se re... ¿Me escuchas, Impe? Sí, sí, está bien. Ay, Aluchito. No, estaba viendo la última pelea y al palizar, no, no, no. No me escuchaste, manito. Vamos a ver por ahora, matan ahora a este Rubik de Michael. No pudieron hacer mucho. Intenta defender ahora el Slar y el Slar también es objetivo. Muere Axel. Muere también Lumiere, antes de poco. Time Wago utilizado para escapar. Matthew se queda. Todo el equipo entonces de Thunder Predator dentro de la base de los chicos de Infamous. Stormhammer. Y se va a morir aquí Sumnu. Vea, es Sumu, Sumu. Adiós. Muere Matthew entonces a mano del Slar. Tarmago sigue molestando a este Slar de nuevo. Media vuelta. Axel llega de nuevo a la BKB de Lumiere. Panda se va a morir. Antes de morir deja ahí un Sentry. Se van a bajar también al Gyrocopter. Tim podría hacer mucho los chicos de Infamous. Y ahora el Slar escapa apenas. Le pone la Heavens Halber. 27 a 3 el marcador. No puede hacer mucho la escuadra Infamous por ahora, Impe. Sí, ahí se treparon detrás de la Tier 3 y aún así solamente tradean su port por su port básicamente. El Flaming Lazo termina encontrando el siguiente analítico en la cadera. Uy, no. ¡Pobrecito! Brumato, no suelta. No le dejan. Tiene que entrar ya dividido. No hay manera de que lo hagas en mitad de una pelea. Pero es que tampoco le dan tiempo para que Infamous sean los que inician. Si les llamamos, cuidado. ¡Pum! Siguiente de la lista. ¡Pakas! En un unstoppable. Y con esto casi 20.000 de Ned va a dar a Michael detrás de la Tier 2. No hay apoyos. Venlo en cuenta. Stormhammer, Gash, cuidado. ¡Bum! Double kill para Pakas y aún teniendo la ventaja del Roshan. Slar mientras tanto se encuentra con la Wind Ranger. Matthew le coloca el Focus Fire y con el Wind Run lo está bloqueando. Está intentando que sobreextienda. A ver si lo quiere intentar matar porque la caballería está llegando. Le está bloqueando el ángulo para el siguiente salto. El gas ralentiza. Cuidado. Purgaba porque viene Shadow Dance. Saben por dónde se mueve el almudúe. El esbeno está bloqueando en su intención de retirarse también. Mira. ¡Oh! ¡Bum! También ha sido purgado el frame break que termina conectando con el galón. ¡Qué víctima de 4R Steamwave! A favor de Thunder Predator. Mira, mira. Ah, Mitro Hammer. Saben que está muy cerca. Gosh utilizado por parte también de Oscar y lo van a matar. Adiós. Muere el bigote nuevamente. Sacred está muy cerca aquí. Blotron utilizada. ¡Pero cómo te limpias esto! ¡Está crono! ¡No! ¡No sale la crono, hermano! ¡La crono! ¡No! ¡De la Champions! ¡No! ¡Lumier! Y ahí está. La crono. Pero ¿vas a matar al Esben? ¿Lo matas al Esben? Un golpe más. Esben se va a morir. ¡Pacas! Al final se muere. 90 segundos abajo. Sigue también peleando Oscar. Gargoy utilizado. Anchor Smash. Muere también este Failess Void. Matthew molestando desde atrás. Sacred también hace lo suyo con sus espíritus. Y ahora de nuevo Thunder Cloud. ¡Primal Split! Segundo por parte de Sacred. Lo mandas a volar con el ciclón. Lo cancelas y Matthew se va a morir. Son dos magos por los otros chicos de Thunder. Y ahora también quiere pelear con Alon. Darmago dice Ven pues, peleame. Demuéstrenlo pues. Demuéstrenlo. Dice ahí Darmago. Sigue presionando a este Slar y lo va a matar tranquilamente. Es un triple kill para Darmago. Y ahora se van por este Brewmaster. Darmago dice Déjamelo papito a mi rey. Déjamelo aquí que Sacred está a punto de morir. No hay nada. ¿Cómo escapas? Y es un ultra kill para Darmago. Más avanza Pacas de nuevo. Dice Vamos tiene double damage. Todavía les ven en la botella. Si Sacred se muestra le puede costar caro. Sacred ya saben que hay martillo meteoro. Listo. Ya vieron eso. Sí. Está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. ya utilízalo. ¡No esperen! ¡No! ¡Oh my God! Pobre Sacred. ¡Tres primal! ¡Y mira el gotito! ¡Ah! ¡No tiene! Uy, quemó la crono Lumiere y justamente Mago estaba en terreno elevado. Así que por la fuera es el doble lazo. ¡Es perfecto! ¡Es guava! ¡Hermina devastando lo poco que quedaba del equipo de Infamous Gaming en esta pelea. En esta partida creo que GG después de tremendo combo de equipo que acaba de caer. ¡Claro que sí! Lo acepta el equipo de Infamous Gaming ultrajado en la primera partida de Bush de esta división y con la primera victoria uno a cero por ahora. ¡Y fue ahí! ¿Por qué? No, nada. Nada, hermano.